Show de técnicos, un clásico de los días lunes con todo lo que ha dejado una nueva jornada del fútbol argentino atentos a, por ejemplo, lo que le piden a Eduardo Domínguez Show de los técnicos en líbero puesto número 5 para ver la visita de River a Victoria Gallardo enchufadísimo en el arranque dando indicaciones antes que empiece sabía que tenía una chance de acercarse a la punta ¿El equipo salió a la cancha sabiendo que Boca había empatado o se enteraron después? Yo me enteré, creo que en el banco de suplentes, en un momento ya con el partido nuestro empezado Y Saba que le pedía a los suyos, muchachos, abran la cancha, sí, para acá, bien pegaditos a la raya Gallardo en esa primera mitad, fastidioso, abría los brazos, daba indicaciones y sacaba la libretita, sí, a tomar nota y a corregir algunas cuestiones, caía el Chino Luna en el área rival Y Saba, sí, que se fastidiaba, pedía penal de Maidana Y luego en el complemento, le cobraban infracción a Cachete Morales Era invalidado el gol de Tigre, y claro, el enojo de Saba El que aprovechaba un error de Galmarín era Driuzzi Y River ganaba un a cero, así lo festejaba el muñeco en el banco Metía puño una y otra vez Luego llegaba el golazo de Mora que la clavaba del ángulo El uruguayo ponía el segundo Abrazo de Gallardo con todo su cuerpo técnico Y a festejarlo, sí, puño arriba, dos puños abajo Aplausos y más, sí, porque era un desahogo importante River ganó en victoria Quinto triunfo consecutivo del equipo de Gallardo Que a corta distancia con Boca El resultado que queríamos era poder lograr tres puntos Más después el resultado que se dio en cancha de Boca Así que bueno, hicimos los deberes Puesto número 4 en Avellaneda para ver el cariñoso abrazo en la previa entre Arbiti El Chocho Leop, Holland busca su primer triunfo como local en el Banco del Rojo El entrenador tiene la esencia de Independiente Él trajo todo este sistema nuevo, estas cosas de tecnología que está bueno A mí me gusta, juego por abajo, toque, le faltan los goles nomás Es la primera vez que sentimos un técnico que siente que es el orgullo de ser independiente Eso impagable La crema tenía una chance, remate cruzado de Leandro Díaz Y el Chocho lo sufría en el banco, abría los brazos Mientras Holland le pedía a Arbiti y a Domínguez Sí, puntitos ustedes dos, les decía con los deditos En el complemento a Angelo Martino Ponían 1 a 0 para Atlético de Rafaela Así lo celebraba Chocho Leop en el banco Pero iba a empatar el Puma Gigliotti Para que lo grite así Ariel Holland en el Banco del Rojo El final fue palo y palo, las tuvo Independiente Por eso sufría Holland y también las tuvo Rafaela Por eso lo sufría Chocho Leop que terminó aplaudiendo el punto de su equipo En el estadio le hicimos que se calle Entonces eso es muy importante, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que lo podíamos ganar en el partido Hoy Rafaela hizo un muy buen partido, tuvo situaciones de gol Pero también sostuvo el partido con la falta como sistema defensivo de juego Y no fue castigado de manera como debería haber sido El vestuario es un hospital de campaña Me quedo con una frase que dijiste hace un rato para cerrar el informe Callamos el estadio de Independiente Y le hicimos silenciar, se silenció exactamente Y eso es importante Puesto 3 en Junín para ver el saludo en la previa Entre Tete Quiroz y Diego Coca La academia visitando a Sarmiento Tenía esta chance con Lautaro Martínez Y Diego Coca que lo sufría en el banco de Racing Tete Quiroz le pedía más tranquilidad a su equipo Porque Racing llegaba y mucho pero no podía convertir Por eso fue el suspiro de Coca Sin embargo apareció Lautaro Martínez para poner el 1 a 0 Y ahí está el festejo del entrenador de la academia Que después va a acomodar las piezas 4 y Luli le dice a los suyos Sí, 4 el bloque defensivo Y Agüeda ahí más adelante El segundo de Racing También obra de Lautaro Martínez Ya más tranquilo Coca que tapa la botellita de agua Su equipo volvió a ganar como visitante Quiere prenderse arriba Pero en el final terminó sufriendo por el descuento de Sarmiento Siempre es lo mismo Ya nos había pasado con Codoro Cruz también Uno hace un desgaste mucho más grande que el rival Y no lo puede reflejar en el marcador Entonces es normal que después el rival En algún momento Te pueda hacer sufrir Pensaba que iba a ser demasiado previo para ustedes Si le tenían la clima en el baño Sí, lógico Lo ve todo el mundo Puesto número 2 para ver la visita del ciclón de Aguirre a Tucumán En la primera mitad El que estaba enojado era Lavallén Porque Bergesi no lo dejaba sacar cómodo a Lucchetti Y en el complemento Aguirre que ya se había puesto la campera Le daba indicaciones antes de ingresar a Ortigosa Pero Sanpedri marcaba el gol del decano Lavallén quería que estén bien paraditos Triunfo Atlético Tucumán Y tercera derrota consecutiva Como visitante del ciclón que se aleja de la punta Hay veces que perdés Y el equipo muestra algo distinto O que estuvo cerca de ganar Pero hoy no fue así San Lorenzo fue mi club como hincha Y bueno, lo digo No tengo ningún tipo de problemas Y bueno, hoy quedó demostrado Que siempre me brindo para el club que defiende ¿Está más difícil el campeonato o la copa? Está todo difícil Pero bueno, hay que pelearla Prepararnos para lo que viene Obviamente que nos gustaría estar mejor Y no haber quedado tan rezagado en el campeonato Puesto número 1 Última historia La bombonera para ver al Chaggy Forestelo Que ingresa al campo y va al banco Charlando con un policía Cuando saliste a la cancha Te vi a hablar con el policía A los Ramón Díaz Ramón cuando salía a ganar los superclásicos Hablaba con los policías Te dio una sola No, que me dijo que era hincho del millo Bien me dijo Nada más que eso En el arranque del partido Guillermo tranquilo Le daba claridad al juego Sí, la ponía abajo de la suela Y tic Pase para Peruzzi Pero de a poquito Se ponía nervioso Ahora Sufría la que perdía Ventancur Reclamaba a Corner Y después se la va a agarrar con Solís Que jugó en reemplazo de Centurión ¡Ey! ¡Ey! Le decía al ex hombre de Talleres Para acá Quería que cambie con Pavón A puro grito Si lo sufría el partido Miren si no Ese suspiro del mellizo Pero su equipo En la agonía del primer tiempo Encontraba el gol Con Pipa Benedetto A festejarlo en el banco Yeneice El desahogo de Guille Que ahora sí Parece estar más tranquilo Sin embargo En el complemento Les pedía tranquilidad A los suyos Porque el encuentro Seguía enrocado Por favor Más tranquilo Le decía a sus jugadores También Gustavo Que decía ¡Ey! No se compliquen Con la parte externa ¡No! Tic, tic Así toquen Zapateaba de lo lindo Y Boca Que no encontraba el segundo Pavón Perdió una increíble Y miren la reacción De los mellizos En el banco Sí, incrédulos Entonces claro El que se va a animar Es el patrón El Shaggy que dice ¡Vamos! Más adelante Tírenla arriba Y así después de un pelotazo Llegó el empate agónico De Damian Arce Para el delirio En el banco visitante Festejo del Shaggy Y compañía ¿Cómo lo gritó El técnico de patronato? ¿El festejo? ¿Lo acordás? ¿Qué hiciste cuando fue el gol? Sí ¡Ah! Baldazo de agua fría En el final para Boca Y si no miren a Guillermo Que tenía todo listo Para hacer ingresar a Boca Pero claro Ahora había cambio de planes Benedetto no puede salir Le dice a Gustavo Entonces a replantearse La variante Pero claro Una decisión que llevó Varios segundos Si no miren Parecen petrificados Los mellizos barros Esqueloto Gustavo dice ¿Qué querés? Si no puede ser El gol que nos hacen No, no Vos no salgas Dice Guillermo Sí Que salga a Perú Si mejor Pero estaban perdidos En el banco local Sintieron y mucho Ese mazazo que fue El gol de Arce Que significó Un empate histórico Para patronato En la bombonera El Genese No pudo estirar Su ventaja En la cima Es difícil Explicarlo Porque es una sola jugada En 90 minutos Y es muy poco Que nos duele Que nos generen Una jugada Y nos empaten Porque también De repente Pareciera fácil Para arribar Creo que Hoy lamento más La lesión de Centurión Que estos dos puntos Que se nos fueron En el último minuto